¿Qué es lo que se va a pegar? Pero que no queden chorreones, que no queden gotas, porque nosotros vamos a pasarle la mano por encima. Entonces, colocamos, que nos venga bien aquí y aquí, que no se vea nada de blanco. Vale, perfecto. Y con que le hemos puesto una cantidad para que se nos pegue y no traspase con la mano o con un trapito, vamos poniendo bien la imagen, apretando para que nos quede de dentro para afuera bien pegada y no nos queden arrugas. Bueno, esto por aquí. Luego le damos la vuelta y seguimos pegando la imagen a todo el trozo este. O sea, nosotros siempre hacemos la continuidad, no cortamos aquí. Seguimos con la imagen, que es lo bonito que queda de estos trabajos, que nos queden completos. Vuelvo a poner cola por aquí. Y coloco. Con un trapito le doy para que nos quede bien pegado. Se lo paso por encima suavemente. Y esto nos queda perfecto. Yo lo dejo secar. Luego, con un bisturí, lo que hago es cortar por la parte de aquí, que ahora lo haré. Le dejo medio centímetro y lo giro para la parte de abajo. Y ahora, sin ningún problema, pego para adentro. Bueno, os enseño... Es que ahora esto lo tengo mojado y no lo puedo girar para allá. ¿Cómo seguiríamos aquí? Otra imagen diferente. Vale, esta de... Esta no. Esta tampoco. Esta. Vamos a trabajar con esta. Por ejemplo, esta la voy a colocar... No. La colocaremos así, porque claro, si ahora yo la... Por eso os decía, estoy en la parte de atrás. Nos vamos quedando con ya trozos pequeños. Entonces, la voy a colocar así. Y veis, ya nos queda... Si la coloco así, nos queda ya como un trozo que pongo aquí. Entonces, aquí ya tenemos que guiarnos un poco más por el dibujo. Prefiero poner una tira pequeñita aquí, recortando otra, a dejarlo así y poner una tira muy grande que se verá mucho lo que es la diferencia. Bueno, entonces, ponemos cola. O sea, tiene que quedar brillante por la cola, pero no tienen que quedar gotas. Entonces, podéis poner encima de la otra, que no hay problema. Cuando todo esto está ya bien seco... Porque ya veis, lo pego con la mano y no hago nada más. No le pongo cola por encima. Cuando estas que ya había puesto han estado bien secas, vosotros tranquilamente, ahora veréis que yo le voy a dar y la tinta no se nos va a mover. Que es muchas veces el problema que tenéis que decir. Es que las tintas, cuando imprimimos en casa, se nos mueven. Uno de los trucos es poner la cola esta, lo pondremos así al revés, porque este está al derecho y este lo pondré al revés. Una vez que pongo la cola, es no ponerla encima. Entonces, cuando ya está bien seco, la cola que absorbe de abajo, también protege el dibujo. Entonces, nos permite pasar el pincel, luego, cuando ya está seco, que no se moverá. Ahora veréis, este y este, hace horas que lo tengo puesto. Pues mirad, yo le paso la cola por encima para proteger. Y no hay ningún problema. Las tintas no se mueven y son colores muy fuertes. Para protegerlo, yo ahora le pongo una de cola, pero luego le daré barniz. En este caso en concreto, le voy a dar el vitrificador, que es muy espeso. Mirad que le estoy dando con el pincel y las tintas están ahí preciosas. Le daré vitrificador porque hace una capa más gruesa y yo lo que quiero es protegerlo muy bien. Y le daré dos o tres manos, para que si le dan un golpe, que el papel no se me rompa. ¿Veis? No hay ningún problema con las tintas. Ahora queda un poquito blanquecino por la cola, pero luego cuando se seca queda perfecto. Perfecto. Gracias por ver el video.